¡Música! ¿Qué tal futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Mallorca y Alaves se enfrentaban en el partido entre semana de esta jornada número 33 de Liga. Una batalla importantísima por la salvación para mantener las esperanzas vivas de quedarse de cara a la próxima temporada en Primera División y el encuentro se lo ha llevado un Mallorca que ha sido mucho mejor en las áreas ante el poco juego y la falta de propuesta que ha tenido un Deportivo Alaves que ha encajado esos dos primeros tantos antes del descanso y que prácticamente no ha tenido opciones reales de puntuar más allá de jugadas polémicas. La verdad es que van a dar mucho que hablar, hay que decirlo. Creo que está bastante claro, pero en el que creo que la principal autocrítica para el conjunto Babazorro tiene que ser la de mejorar, aunque el gran problema se mantiene como el que está siendo durante toda la temporada. Y es que depende muchísimo de las acciones arriba de José Lu porque el resto de atacantes apenas suman en esa faceta goleadora. Hoy Luis Rioja tampoco ha podido prácticamente participar, crear peligro por el buen trabajo defensivo que ha hecho un Mallorca que además en ataque ha tenido a sus dos delanteros marcando la diferencia. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el partido, aunque la verdad ha sido más un encuentro de acciones concretas que de juego. Un partido que le vale al conjunto de Javier Aguirre para situarse con 32 puntos, salir de los puestos de descenso a segunda división y hundir prácticamente es dejar sin esperanza a un deportivo a la vez que se queda con 25 y lo que lo tiene bastante complicado porque ahora mismo el primer equipo que está fuera del descenso es el de Cádiz que tiene 31 puntos y que está en una dinámica mucho más positiva que los de Julio Velázquez. Vamos a repasarlo, vamos a analizarlo y os voy a enseñar los que para mí son los principales protagonistas del encuentro. Antes como siempre pediros que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que actives la campanita y que me dejéis en comentarios vuestra opinión sobre lo que he visto en este Mallorca 2 a la vez cero con esas actuaciones decisivas de los dos delanteros del Mallorca que han marcado la diferencia en el primer tiempo, ese primer gol de Abdon Prats en los primeros minutos, en el minuto 10 en una acción de pinball, en una acción a balón parado en la que Maceo ha tocado el balón hacia atrás y después a Dopp Prats se ha sacado un remate increíble, un remate espectacular en esos primeros minutos que yo creo que también han sido importantes para que el equipo de Javier Aguirre tuviese la tranquilidad necesaria para poder gestionar con ventaja un partido que la verdad es que no ha sido, como os digo, brillante por parte de ningún equipo pero en el que para mí los locales han estado muy bien en las áreas, en la suya defendiéndose de esos ataques que ha intentado hacer el Deportivo a la vez pero en el que le ha costado muchísimo general peligro al conjunto Babazorro y en el área contraria, sobre todo en esa primera parte donde en acciones muy concretas, en acciones aisladas ha sido capaz de terminar de marcar la diferencia y de sumar esos dos tantos, el primero lo puso a Dopp Prats y el segundo también en una jugada al borde del descanso cuando el Deportivo a la vez estaba teniendo seguramente sus mejores minutos en el partido apareció Muriki para ganarle el duelo al Leyen para marcharse, si no recuerdo mal, también de escalante en una baldosa y después disparar un tiro cruzado que ha batido en la portería de un Pacheco que apenas ha tenido que intervenir en acciones de verdadero peligro durante todo el partido pero que eso también yo creo que habla bien o muy bien de la efectividad de los acertados que han estado los futbolistas del Mallorca durante este partido que le permite, como os digo, salir de esos puestos de descenso después de esa sorprendente victoria del Cádiz ante el FC Barcelona en el Camp Nou así que los de Javier Aguirre que marcan un poquito más arriba el mínimo de la salvación y vamos a ver si con estas últimas puntuaciones esa salvación no se queda más cerca de los 40 puntos que de los 35 que algunos pensábamos que iba a ser suficiente al final para quedarse en primera división un deportivo a la vez que claramente ha notado ese primer golpe que ha encajado pero en un encuentro en que a los de Julio Velázquez para mí les ha vuelto a faltar lo habitual durante toda la temporada más generación de ocasiones, más creatividad, más calidad individual también para a través de acciones individuales poder desequilibrar el partido más allá de un Luis Rioja que ha estado muy bien tapado durante todo el partido por el gran trabajo defensivo de Mafeo y por la ayuda constante siempre del jugador de banda derecha del Mallorca en ese 4-4-2 que ha utilizado hoy Javier Aguirre con Kubo y con Kanji Lee haciendo un gran trabajo siempre dos contra uno contra un Luis Rioja que ha tenido que centrar casi siempre en situación de inferioridad numérica y en situaciones en las que no tenía ningún tipo de ventaja para sacar o para poner buenos centros al área buscando la cabeza de un José Lu prácticamente desaparecido pero que al final es cierto que también ha terminado marcando la diferencia porque un centro suyo después de una jugada de tanque intentando meterse en el área con todo y llevándose un par de rechaces después terminó en una acción por banda derecha en un centro de José Lu que rayó con mala suerte o con un error que también hay que decirlo bueno pues terminó introduciéndose en la portería de un Sergio Rico que ha vivido la verdad yo creo que bastante tranquilo porque pese a que el Alavés ha disparado más que el Mallorca muchos o todos esos tiros han sido prácticamente salvo uno de José Lu al principio del segundo tiempo han sido bastante por decirlo así fáciles no han sido poco peligrosos para el guardameta ex del Sevilla un deportivo Alavés que más allá de esa falta de juego de esa acción que ha tenido en la que ha logrado meterse en el encuentro en el 2 para 1 ha tenido dos tramos al final del primer tiempo los últimos 15 minutos y también yo creo los últimos 10 minutos del partido ya con el 2 a 1 en los que bueno pues si ha obligado al Mallorca a defenderse con más gente dentro de su área ha sumado más remates más acercamientos pero como os digo bueno pues ocasiones de muy poquita calidad en las que al final bueno pues ha intentado marcar ese tanto que le permitiese por una parte acercarse en el marcador y por la otra lograr algo al final del partido un encuentro en el que como os digo el Deportivo Alavés creo que va a protestar varias acciones bastante bastante polémicas que quiero repasar con vosotros y en las que obviamente pues ha podido marcar la diferencia la acción o las decisiones del VAR ante una defensa del Mallorca que como os digo se ha defendido muy bien pero ha habido varias acciones de bastante polémica en el en el resultado una de ellas está la final en la que bueno la repetición para mí se ve bastante claro que Antonio Sánchez toca el balón por detrás por lo tanto no hay una una posible falta un posible penalti sobre sobre Pelistri y esta otra acción nada más comenzar el partido minuto 7 de encuentro en la que bueno pues Legend pedía que no había que no había que no había habido mano el colegiado lo ha visto así el VAR le ha llamado a mí la verdad es que la impresión en la primera repetición era que había tocado con la mano ya sabéis que aunque roce simplemente el jugador que marca gol no puede en la acción posterior bueno pues tocar el balón con la mano aunque sea de forma totalmente involuntaria y aunque esa mano esté totalmente pegada al cuerpo la verdad es que las repeticiones en las que le han enseñado al colegiado en el VAR no se ha visto claro en la primera repetición que se ha dado en televisión al menos en la retransmisión que yo estaba viendo sí que parecía más claro que el futbolista del Alaves tocaba ligeramente con la mano y eso obviamente por cómo está la regla termina decantando la decisión a favor del conjunto del Mallorca que después bueno pues ha sido capaz de encontrar esa acción del 1-0 con una acción bueno pues de muchísimo de muchísimo no sé si decir calidad o de muchísimo acierto por Abdon Prats porque la verdad es que no era nada clara esa acción de pinball entre mafeo y Abdon Prats que al final ha marcado terminado marcando la diferencia un encuentro en el que para mí el Mallorca ha estado muy bien en las áreas defendiéndose muy bien y teniendo gran acierto por parte de Abdon Prats y de Muriki en el área del Deportivo Alaves que se queda con 25 puntos bueno pues prácticamente imposible la salvación y con un Mallorca que se coloca con 32 y que obliga al Granada con 29 de la mano de Héctor Caranca a tener que sumar sí o sí si se quiere quedar en primera división de cara a la próxima temporada. Gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribíos y activad la campanita dejadme vuestra opinión sobre el encuentro sobre la polémica en comentarios. Gracias por verlo.